La Cumbia 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 Sé que ya tenés que me quieres, solo con mi pensamiento, hay cosas destruyendo, así cualquiera se muere. En mi vida yo nunca he sido feliz, las estrellas me lo vi a dar de ver, oye viendo en el vivo el verano a ser, heredad de una traición muy grande, en la vivo no dejar de beber. Sé que encuentro en la dicha de la mujer. Voy a escribir en mi diario, que voy vagando por el mundo, vivir triste y solitario. Hay que tener que me quieres, solo con mi pensamiento, hay cosas destruyendo, así cualquiera se muere. Sé que tener que me quieres, solo con mi pensamiento, hay cosas destruyendo, así cualquiera se muere. Y seguimos, seguimos clubiando. Música Música Continuamos, continuamos con la cumbia. Ya nos queda un poco de momento muchachos, ya nos vamos. Alta Houston. Salud al profe Felipe. Pero sí, seguimos, seguimos con más. Pero para Andy Cruz, de la zona 8, Capitanía. Ahora sí, nos vamos con la última. Nos vamos. Música Que bueno y ves la curva. A los que contemplan me rotando en el pan no quisiera llorar. A los que te pregunto por qué mi talento no pudo triunfar. A los que me juzgaron sin darme derecho, siquiera de hablar. A todos los que quieran saber mi tragedia, las voy a contar. Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser. Música Que tenga belleza, belleza cabeza, como la mujer. Ellas son la vida, la chispa, la vida, la razón de ser. Que de raro tienes, que me hayas perdido por una mujer. Que de raro tienes, que me esté muriendo por una mujer. Música Los preferidos, pa' que sepan. Música A los que como amigo, ayer me tuvieron en un detestado. A los que me quisieron ayer cuando estuve en familia y hogar. A los que me olvidaron apenas mi estrella. Dejo de brillar. A todos los que quieran saber mi tragedia, se las voy a contar. Todas las mujeres, que tienen en mi alma, un raro poder. Aquellos que tengan el mismo problema, me van a entender. Una cara de los ojos y un cuerpo de tío se metieron a él. Que de raro tienes, que me estoy muriendo por una mujer. Que de raro tienes, que me estoy muriendo por una mujer. Música Que de raro tienes, que me hayas perdido por una mujer. Que de raro tienes, que me estoy muriendo por una mujer. Música Quiero agradecer al profe Felipe por la invitación. Y a la especial, a la compañera, a la doña Yolanda. Saluditas. Vamos a la última y nos vamos. Música El amor no vuelve mento, el demás paro por el celo, el demás se lo maquillando. Tuve por amarte tanto, luchando por controlarme. La duda quería matarme, tiene miedo en el amor. Música Que de raro por tonto, por amar al asunto. Y también me vi cobarde. Le dije tanta tontera, tu de mi compañera. Que me fue aunque me jodiera, mi enemigo en el amor. Música Y por amor Y lloré como chiquillo, para pedirle perdón. Música Tu corazón Lástima de un perdido, me diga para tu cariño. Ay Dios mío, qué dolor. Música Se regresó Y encoñando en los ojos, me abrazó, me dijo amor. Música Juro hace Dios Y un beso y mi destino, es tu amor y tu cariño, y a la zona, por favor. Música Y por amor Que lloré como chiquillo, me lloré como chiquillo, para pedirle perdón. Música Su corazón Lástima de un perdido, me diga para tu cariño, a Dios mío, qué dolor. Música Y encoñando en los ojos, me abrazó, me dijo amor. Música Y de un beso y mi destino, es tu amor y tu cariño, y a la zona, por favor. Y de un beso y mi destino, es tu amor y tu cariño, y a la zona, por favor. Música Hasta una próxima, nos vemos el sábado. Música Muchas gracias, muchas gracias. Música 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 Muchas gracias, amigos. Que nos damos una nueva oportunidad, que nos permite la vida. Gracias. Música